bueno chicas pues hoy va la cosa de paquetito el segundo que me llega me ha llegado uno con un libro de martín que bueno de los libros que ha tenido que llevar al instituto pues uno de ellos lo tengo que comprar los demás lo hemos comprado de segunda mano pero uno de ellos no no lo hemos encontrado lo hemos tenido que comprar nuevo el de historia así que bueno ya tiene ahí su librito y ahora me acaba de llegar este paquetito que es de la tienda de animales así que será en la esquinera del sofá porque ya estaba bueno estaba está que madre mía así que ya hay que cambiarla y cuando la tenga puesta os la enseño es que mirar cómo está chicas mirar cómo está está abierta completamente y lo que hemos hecho ha sido comprar otra pero paco creo que la va a poner encima de ésta para que haga doble protección a ver si dura un poquito más en este caso solamente hemos comprado una la otra vez compramos dos porque no la encontramos suelta eran en paz de dos así que pusimos una aquí y otra en la otra esquinita que la de la otra esquina está casi nueva pero está está fatal así que bueno la pondremos encima y os la enseño enseñar lo que he hecho de comer porque es que vamos está buenísimo no lo siguiente acabo de empezar de comer digo esto se lo tengo que grabar yo a mis chicas mira he hecho pollo al curry pero me he acordado de que hace ya tiempo una vez que os enseñe por aquí que lo estaba haciendo me recomendaste y una de vosotras que le echará leche de coco entonces me he acordado he comprado la leche de coco lo he hecho así os voy a decir rápidamente cómo lo he hecho porque vamos está de muerte yo lo que he hecho ha sido rehogar una cebolla y tres dientes de ajo una vez que ha estado rehogado le he echado la carnecita de pollo cortada en dadito sal pimentada con sal y pimienta y lo dejado que se haga cuando ya estaba hecha la carnecita le he añadido de las cucharas cucharas normales de comer las cucharas grandes le he echado dos y media de curry y seis cucharadas también de las normales normales de sopa 6 de tomate frito lo he movido todo y a continuación le echado la leche de coco y ya le he dejado que la leche de coco os voy a enseñar cuál es y las chicas para las que no sepáis cuál es ésta está de mercadona yo quiero recordar que me dijiste y que le estará las dos cosas la nata y esto pero yo lo he visto lo he visto demasiado así que solamente el echado la lata de esta de leche de coco lo dejaba a fuego lento y como siempre acompañado con arroz he cocido arroz y ahora lo he echado en el fondo del plato el arrocito y por encima la salsita que ha dado para bastante salsa mirad cómo está la sartén todavía y ya hemos apartado para mí para elena porque martín no martín arroz a la cubana ya no le gusta eso el pollo al curry así que aquí hay para paco y para alguien que quiera repetir esta noche chica buenísimo 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 digo se lo tengo que decir porque el toquecillo del coco es que le da un sabor que está de muerte hola chicas bueno pues estamos en el centro comercial del eroski acabo de aparcar ahora mismo el coche aquí en el parking y nada chicas hemos venido son ya las cinco y cuarto y hemos venido porque elena tiene el sábado el cumple de su amiga carmen y venimos a comprarle el regalito y también queremos ella se quiere mirar una cosita que ha abierto su hucha y quiere comprarse una camiseta y yo si me da tiempo quiero cruzar al vial ya que está justo enfrente al otro centro comercial que quiero entrar a pesco a mirar una cosilla así que nada lo que compre si compramos algo pues cuando lleguemos a la casa os lo enseño bueno chicas pues son ya las siete de la tarde vamos para el carrefour porque hemos comprado otras cosillas quien en el eroski al final no hemos cruzado a pesco porque digo mira cruzar solamente al vialia para ir al pesco digo ya lo dejo para otro momento y bueno también traba un primor buscando mi maquillaje que se me está agotando pero no quedaba en el primor de aquí de del eroski así que vamos para para rosaleda porque le cogió a martín en jd una camiseta que estaba súper rebajada y le cogió la m porque la s no quedaba y me ha dicho la mujer pero lo que pasa que la veo muy larga y me ha dicho la muchacha que en rosaleda quedaban cuatro veces y digo mira pues nos llegamos donde ya tomamos café litos ahí en el rosaleda descambio la camiseta del martín por una tallita menos que yo me traigo la m porque digo vaya que por lo que sea no haya le cogió la m ahora la descambio por una s y ya aquí en rosaleda elena pues entrará el lechis que quiero entrar el lechis y echará un vistacillo también en el sprinter porque el sprinter de ahí de el eroski es muy pequeñito y no ha visto nada y el de rosaleda muchísimo más grande así que nada chicas os cuento he descambiado también la chaquetilla de cuero que esa chaqueta nos la enseñé el día 1 de octubre hicimos paco yo 18 años de casado y le dije que me hacía falta un cuero que me comprará una chaquetilla de cuero y me la compró el estadibario vamos que le dije la que quería pero me cogió la m y me queda bien pero me queda un pelín grande y digo bueno pues por si me la pongo con algún jersey lo que sea la guardé en el armario pero ahora como monta el estadibario me he probado la s y me queda mucho mejor así que lo que he hecho ha sido comprármela y ya otro día pues me llegaría a descambiar la m que él tiene el tic así que nada chicas eso os cuento bueno chicas pues acabamos de llegar ahora mismo al final hemos estado un buen rato en el carrefour son las nueve y media de la noche pasada pero digo mira como no le enseñará las cositas mañana trabajo voy a ir con bulla y al final la van a ir estrenando los niños y no la voy a enseñar así que digo mira os la enseño ahora he puesto en un momento el trípode y así ya la guardo y ya os la he enseñado mira elena se ha cogido en berska este plumoncillo bueno es un chalequito y es cortito la verdad que está súper chulo le ha gustado un montón porque a ella le gustan mucho los chalequillos y tiene aquí para ajustárselo un poquito si los quieren más ajustadito a la cintura la verdad que está súper bonito y este me ha costado 22,99 se ha cogido la talla s y súper chulo es un berska después en estadibario pues yo me he traído la chaqueta que os he dicho que me regaló Paco para el aniversario que es esta lleva las correditas estas aquí que yo no me las suelo atar vaya yo siempre la llevo abierta pero bueno me queda perfecta también si la quiero cerrar es así un poquito porque las hay hay una 30 euros que es como más a la cintura y esta es un poquito más larga que me gustan a mí que me quede así así que está genial me he cogido la talla s vale 40 euros 39,99 y la m que la tengo ahí pues la llevaré a descambiarla esta es mi chaquetilla y después en jd a martín no le pensaba comprar bueno yo es que no pensaba comprar nada lo que pasa que bueno la he visto tan baratita que digo mira se la voy a llevar que ahora para debajo de la de la sudaderilla y eso en el invierno digo para que tenga un par de ellas más le he cogido a martín dos camisetillas esta mackenzie azulona con la rayita esta aquí en negra y estaba rebajada valía 15 su precio inicial después la rebajaron a 10 y a mí me ha costado 5 euros digo mira por 5 eurillos se la llevo esta mackenzie y le he cogido esta también en negra va degradada esta a mí no me hacía mucho tilín pero a elena dice si esta le va a gustar le manda la foto me ha dicho que sí y bueno esta de 15 estaba rebajada a 10 también la talla s le he cogido estas dos y después elena de su dinerillo se ha comprado esta chaquetilla que es con la cremallerita aquí la rayita blanca en los laterales y el logo de Nike en rojo y esta le ha costado 45 euros y después para el regalito hemos cogido esta camiseta porque le hemos preguntado a su mami y elena me lo ha dicho dice mamá ella prefiere una camiseta de marca antes que a lo mejor le compre un conjunto en Stradivarius en Belka efectivamente la hemos llamado le hemos preguntado y sí así que bueno le hemos cogido esta camiseta que es igual que la que elena tiene lo que pasa que la tuya como elena es blanca ¿no? la Jordan la de elena es blanca y esta es negra lo único que el logo también es negro a mí me hubiera gustado a lo mejor con el logo en rojo o en blanco pero la que había negra era con el logo en negro y digo bueno pues aquí lleva su ticket regalo y si no le gusta que vaya y la descambie por otra cosita y esta el precio no lo voy a decir porque es un regalito pero le hemos cogido la talla XS así que bueno una camiseta muy chula y bueno y después yo he entrado dentro de lo que es el Carrefour del supermercado para comprar el bolbone que no lo encuentro por ningún lado el bolbone para la lavadora efectivamente tampoco había dentro del Carrefour así que miraré en los chinos porque es que he mirado ya en un montón de sitios y no lo encuentro y bueno pues el otro día le cogí a Elena en Mercadona algunas galletillas de estas de avena y eso que son las que ella últimamente quiere que le compre y no y ya dice que entre ella y el hermano la han la han acabado así que ella ha elegido ahí unas cuantas para probar porque la verdad que nosotros aquí en Carrefour nunca hemos comprado cosas de estas y bueno se ha cogido estos palitos de chocolate que son bio se ha cogido también de la parte bio de Carrefour estas de aquí de la marca Chiquilín se ha cogido estas que van con centeno y espelta y pone que lleva semillas de quinoa de chía y de lino serán como los cereales estos que yo le compro a ella de Mercadona esta de la marca Chiquilín de cereales también después esta la Chiquilín esta de la marca Carrefour pero la que llevan 0% de azúcares añadidos se ha cogido estas también que son también finitas con chocolate y por último se ha cogido estos barquillos que también son 0 sin azúcares añadidos la verdad que en este tipo de cositas sin azúcares añadidos bio hay mucha variedad en Carrefour la verdad que sí así que bueno esta viene en paquetitos y me estoy fijando ahora en tres paquetitos individuales y bueno chicas pues estas han sido las compritas así que lo voy a guardar todo y me voy a poner con la cena que son ya las 10 menos 20 pasadas buenos días chicas bueno veréis a continuación ya la cena porque iba a terminar el vídeo pero me cuelo por aquí para enseñaros mis uñitas que no la enseñé anoche y mirad en modo otoñal totalmente la pequeñita es un rosita más maquillaje es clarito pero más maquillaje aquí en la cámara se ve completamente beige y bueno las hojitas de otoño que no se aprecian muy bien pero son tornasoladas super chulas mis uñitas de otoño y me acabo y me acabo de acordar que me estoy arreglando para irme a trabajar y digo que no les enseñé ayer ya como llegamos de la compra y eso se me olvidó por completo enseñaros mi uñita así que nada chicas os dejo con la cenita que me hice ayer y despedimos el vídeo un besito os quiero mirad chicas lo que voy a cenar os lo enseño porque es una cena la verdad bastante rápida y está muy muy buena este es el segundo que me hago ya me he comido uno yo con dos estoy ya bien ya depende de lo que ustedes comáis habrá quien coma menos y con una tenga bastante o habrá quien coma más y necesite por lo menos tres yo con dos es suficiente mirad son las tortitas integrales de mercadona le he hecho una base de tomate bueno es como una pizza después le he echado un pavo en rodajita de este 0% de materia grasa le he echado media latita de atún yo con una latita de atún le he hecho media a una tortita y media a otra del atún al natural que no lleva aceite ni nada un poquito de orégano y por encima le he echado una lonchita de abarti light yo lo que es el abarti se lo he hecho encima del todo para que en el microondas se derrita y bueno tal cual lo meto en el microondas 40 segunditos y ahora lo que hago es enrollarla y comérmela como si fuera un rollito y la verdad que está súper buena que no lo que hay un rollito que no lo que hay que no lo que hay que no lo que hay es que salió